8 capturados en Izabal fueron deportados a la ciudad por colaborar en la fuga del supuesto narcotraficante José Ranferi Ponce. Los aprendidos son Mario Ponce Ramos, padre del sindicado, tres de sus primos y otras tres personas, acusados de organizar una muchedumbre para liberar a Ponce de las fuerzas policiales el mes pasado. José Ranferi, quien se presume se oculta en Honduras después de su liberación, es hermano del narcotraficante Mario Ponce capturado en ese mismo país el año pasado y sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos. El gobierno de la República busca capturar a más personas vinculadas a esta red criminal que opera en Izabal a lo largo de la presente semana.